El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su gobierno implementará un programa para que derechohabientes del Infonavit obtengan sus escrituras y sus créditos sean reestructurados de salarios mínimos a pesos a fin de que sean factibles de pagar. El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva fue condenado a 12 años 11 meses de prisión por corrupción y lavado de dinero, informaron fuentes judiciales. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, mencionó que el año pasado, sobre todo los últimos seis meses, las bolsas cayeron en todo el mundo, lo que se reflejó en el monto de las administradoras de fondos para el retiro. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, anunció que serán desplegados 600 elementos de fuerzas federales de manera permanente a 17 regiones del país a fin de reducir la incidencia delictiva y abatir los índices de homicidios. Barcelona y Real Madrid empataron a un gol en la cancha del Camp Nou en el encuentro de ida de las semifinales de la Copa del Rey. Los días 7, 9, 14, 16 y 17 de febrero, Joan Manuel Serrat se presentará en el Palacio de Bellas Artes como parte de su gira internacional mediterráneo de Acapó. Del 21 de febrero al 4 de marzo, la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería festejará su cuadragésimo aniversario con 1.400 actividades, entre las que destacan los homenajes a Alfonso Reyes y Amado Nervo. Notimex. Comunicación global.